Han vendido trillones y trillones de copias. No sé. A lo mejor no tiene la misma motivación, es por eso, ¿sabes? Dicen, no tenemos la obligación de mantenerlo, ¿sabes? Pero bueno, en verdad sí, porque Microsoft compró este juego para mantenerlo y para que se siguiera vendiendo. O sea, que realmente sí. Los de Mojang le deben, por lo menos al usuario a lo mejor no, pero a Microsoft sí. Son los que le están pagando sueldo. No sé, chicos, no sé. Rarete, rarete. Tío, me comí un spoiler, un leak de la hoste, tío. No es un spoiler de la historia, pero es una cosa de gameplay que mola un huevo. Pero no lo voy a decir. Espera un momento, perdón. Quiero ver si está en 4K. Sí, en efecto. ¿Estás seguro de que esto no es algo que puedes manejar de ti mismo? ¡Guau! ¡Cómo se va a ver, eh! ¡Dios! El señor Isera Osborn, el de antes. ¿Esa es Mary Jane? ¿Qué? ¿La han cambiado más o no? No se parece en nada la del primer juego. ¡Dios! ¡Eh! ¡Referencia de Aguila! ¡Dios! ¡Eh! ¡Referencia de Aguila! ¡Dios! ¡Eh! ¡Oh, está guapísimo, tío! Y, y... Vale. ¿Os acordáis de lo que os dije? La preocupación que tenía yo de que Ben o a lo mejor no tenía el protagonismo que se merecía en este juego y tal. Después de ver este tráiler creo que sí, eh. O sea, creo que no lo van a dejar como un boss que vas a ver una vez como el resto de bosses, ¿sabes? Y ya está. O sea, creo que va a formar parte de la historia constantemente desde el principio hasta el final. Y eso está guapísimo. ¡Buah! ¡Es la polla, tío! ¡Es la polla, tío! ¡Míralo! ¡Bilding! ¡Wa, waa, 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 waa! ¡Wa, waa, 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 waa! ¡Wa, waa, 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 waa! ¿La hija de alguien ahora mismo? ¿Cómo? Ok. ¡Suscríbete!